hola hola espero te encuentres muy bien en esta ocasión vamos a subir nuestro vídeo a compartirlo en nuestro perfil de linkedin nos vamos a dirigir a nuestra página de inicio y en crear publicación vamos a seleccionar la opción vídeo vamos a seleccionar el vídeo que hemos creado en va o el que tú vayas a compartir en tu cuenta de linkedin damos clic en abrir damos clic en hecho podemos establecer un texto que invite a las otras personas a participar o comentar sobre tu vídeo aquí podemos visualizarlo si gustas también puedes añadir hashtags para que las otras personas sepan de qué trata tu vídeo una vez finalizado damos clic en publicar y ya tenemos nuestro vídeo en la plataforma de linkedin esto te permitirá adquirir una mayor visibilidad en esta plataforma te invitamos a que publiques todos tus recursos que estén relacionados con tu sector y con tu perfil eso sería todo por esta temática hasta la próxima